Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer, puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti de rodillas frente a ti voy a vivir yo sé que jamás dejaré de creer en ti Puede ser que el dolor un día se convierta en amor Puede ser que al final en vez de angustia todo se hagas cuando venza el bien a la maldad ¿Quién dejará de creer en ti? de creer en ti de rodillas frente a ti voy a vivir podrá todo un día acabar pero siempre para siempre viviré por creer en ti de rodillas frente a ti voy a vivir yo sé que jamás dejaré de creer en ti yo sé que jamás dejaré de creer en ti y 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